Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Momento mítico de la historia del cine, 1999 franja con el año 2000, el sexto sentido. Muchísimas personas se han preguntado por el director de esta película, primer zambombazo tremendo, medio mundo o tres cuartos del mundo prácticamente se quedan con el hálito cortado al comprobar lo que ya se puede decir, que Bruce Willis no es un vivo precisamente, sino un difunto, y es uno de los mazazos o giros más célebres sin duda del cine de la última década. Muchas personas hablaron de Shyamalan, el director, como alguien interconectado con el misterio, como alguien que había vivido cosas asombrosas desde la niñez, como alguien que tenía una vida marcada por sucesos paranormales. Carlos, ¿qué se contaba de Shyamalan? Muchísimas cosas. Y se hizo un documental que tuvo un eco tremendo. Pues sí, la verdad es que, si te parece, vamos a adentrarnos en el año 2004, que es cuando se produce este documental. Se acerca un conocido director de documentales al rodaje de la película El Bosque, que justamente hizo ese mismo año Shyamalan. Y bueno, pues en él se contaban cosas muy variadas. Se trataba de hacer, digamos, una serie de entrevistas con el propio director y también con personas allegadas a él, tanto del rodaje como conocidos, su mujer, por ejemplo, también hacían llamadas. Y bueno, pues uno de los sucesos que, por ejemplo, se cuenta que marcaron la vida del propio director fue en la escuela. En este documental, que se llama El secreto enterrado de Shyamalan, hablan, por ejemplo, entre ellas con personas como la profesora de la escuela donde estudiaba Shyamalan de pequeño en Filadelfia. Y bueno, pues se cuentan cosas como que el propio pequeño Shyamalan tenía amigos invisibles. Amigos, un pequeño amigo que se llamaba Henry y que él mismo dibujó. Si te parece, vamos a escucharlo. ¿Tenía amigos? Algunos. No era un chico tímido. Hablaba mucho de un pequeño niño llamado Henry. Henry. ¿Había escuchado ese nombre antes? No, no venía a esta escuela. No era uno de los nuestros. ¿Y puede que todo ello tuviera otro significado? No lo creo. ¿Por qué no? Monarch hizo para mí un dibujo de él. ¿Quieres verlo? O sea, una infancia especial. Muy especial porque además el propio director del documental, hablando en una entrevista con Shyamalan, le dice que ha llegado a la conclusión de que hace sus películas basándose en su propia vida. Que, por ejemplo, el sexto sentido se basaba en esta historia de este pequeño niño que veía muertos y efectivamente, pues, Henry... O sea, que era un autorretrato de alguna forma, una biografía enmascarada de ese niño que se hizo famosísimo viendo difuntos. Eso es. Pero no solo el sexto sentido, porque también si recordamos, por ejemplo, dos películas, La joven del agua, que fue posterior, e incluso las propias señales que se produjo después del protegido, también había un elemento, el agua, que mataba a los extraterrestres. Pues Shyamalan en este documental se cuenta que tenía ese factor miedo, digamos, al agua, por un evento que tuvo lugar cuando tenía diez años. Al lado de la casa de Filadelfia, digamos, donde vivía, que era donde veía a este niño, a Henry, se produce un evento que le marca para toda la vida, según este documental. Él tiene diez años, está con una amiga, una antigua amiga del colegio, al lado de un pantano helado, era invierno, y justamente Shyamalan se cae a ese pantano helado, se sumerge, está durante unos cuantos minutos sin sentido, cae en un estado de coma, y bueno, pues tiene experiencias que nos va a contar Cecilia, que es la compañera de escuela que le acompañaba en esos momentos. Él tenía como diez años cuando todo ocurrió. No lo recuerdo de manera exacta, pero él cayó dentro del pantano helado y tuvo que ser rescatado. Él sintió que aquello realmente le marcó de alguna forma y, de hecho, me regaló el reloj que llevaba puesto cuando pasó. Me lo dio a mí. Me dijo que había visto cosas. Me dijo haber visto gente. Gente que no sabían que estaban muertas y que conocían. Tres y trece minutos. Tenemos aquí no solo un niño con una facultad especial o sensibilidad especial, siempre según este documental, por el que tanto nos habéis preguntado, sino un niño con traumas y que vea muertos que no saben que están muertos. Parece que es un pionero porque, por ejemplo, la última de Clint Eastwood va sobre este asunto, más allá de la vida. Luego, si queréis, lo comentamos, ¿vale, compañeros? Abre esta línea popular de hablar de personas que ven otras cosas cotidianas, pero aterradoras en ocasiones, Shyamalan. No me extraña que tantos amigos de Milenio, porque yo no he visto ese documental, pues estuviesen preguntando, Iker, tenéis que hablar de la vida secreta de este director. Y otro elemento, Omar, sí que a lo largo del documental, como decíamos, había varias entrevistas con el propio Shyamalan y nunca, 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 hasta el final del propio documental, cuando casi se lo saca el director, no menciona esta casa de Filadelfia en la que vivió durante esa edad de 10 a 12 años que tuvo lugar este suceso. Y además hay otra parte muy importante. Hay un encuentro, se produce un encuentro en un bar de noche, una quedada entre el propio director y Shyamalan. Están jugando al billar y, bueno, se acerca una fan de Shyamalan, le pide hacerse una fotografía con él. Y, bueno, pues es una Polaroid, con lo cual tiene esa fotografía instantánea. La ven a continuación y el director del documental, en este caso, observa que al lado de Shyamalan no solo está la cara del propio Shyamalan Borrosa, sino que hay unos pequeños efectos de luces como en la película del sexto sentido, que tenía esa relación con los muertos que el niño veía. Y, bueno, pues, si te parece, vamos a escuchar el corte porque un ayudante que tiene el director del documental ve esa fotografía y le identifica como un santero. Es una persona latina y, bueno, le dice cómo esos santeros, en su propia cultura, tienen ese contacto con el más allá. Parece como si fuera un santero. ¿Cómo qué? Un santero. Gente que en mi cultura se puede comunicar con el más allá, con espíritus de gente muerta y cuando tú los ves, se parece mucho a lo que vemos en esta fotografía. ¿Lo dices por la luz? Sí, toda la luz de él. Santería, traumas, visiones desde niño, en fin, una radiografía de lo que luego ha expresado en el cine, pero quedaba un último factor. Había que hablar con él. ¿Saber algo más, Carlos? Pues sí, porque, como decíamos, además el propio Siam Malan en este documental se identifica mucho con Hitchcock, que decía que los pájaros le habían influido mucho y, de hecho, a lo largo de las varias entrevistas que se le hacen en este documental, aparecen cuervos que le acompañan como si le protegieran. Bueno, pues esta misma semana ha estado presentando aquí en Madrid la nueva película que, bueno, produce, en este caso no es el director, es el guionista y productor. Se llama La trampa del mal, una historia moderna en un ascensor en donde se produce un encierro de cinco personas y, bueno, pues se trata de sacar a esos personajes de ese ascensor y hay una lucha entre el demonio y Dios, en este caso. Entonces, lo vamos a dejar ahí y nos va a contar el propio Siam Malan, digamos, si cree en este proceso de lo desconocido, en lo que cuenta en sus películas y a ver qué nos cuenta. Únicamente me realizó preguntas. No creo que tenga una habilidad específica. Por ejemplo, cuando he llegado a algunas casas por la noche, he tenido algún sentimiento de sentirme incómodo ante el nuevo entorno, pero es lo más cercano a una experiencia de este tipo que haya tenido. No en los temas específicos que desarrollo en las películas, pero sí pienso que no sabemos casi nada de algunas cosas. Y eso es lo que me fascina, que no llegamos a comprenderlo todo. Es genial. Me asombra cómo la ciencia crea palabras como el efecto placebo. Me gusta porque significa que la ciencia desconoce también cómo funciona. Si yo te doy, por ejemplo, una pastilla y te digo que es medicina, hay un 40% de posibilidades de que te cures, simplemente por el hecho de haberte dicho que es medicina. Y te preguntas qué es lo que ocurre aquí. Y pienso que es muy interesante. Y es muy interesante lo que dice Shyamalan, un director de cine muy influyente. El cine es una forma tremenda de interactuar con los pensamientos colectivos de todo el mundo. Y hay dos cosas que le interesan a todo lo misterioso, evidentemente, pero hay una clave que no acaba de entenderse aquí. Y si él dice que lo más cerca que ha estado del misterio son estas sensaciones, simplemente, ¿dónde quedan todos esos episodios que se cuentan en el documental sobre su vida? Bueno, pues aquí está el misterio y la respuesta a todos los oyentes que nos pedían que habláramos con él, se lo preguntáramos. Y es que efectivamente este documental es un falso documental que se hizo con motivo de la promoción de la propia película El Bosque, que se estaba rodando por entonces en el año 2004. Y de hecho, cuando se emitió en el canal Science Fiction Channel en Estados Unidos, provocó una alarma en toda la gente que lo vio, porque se pensaba que el propio Shyamalan era este tipo de persona que había tenido una infancia muy cruel, muy dura, que tenía este contacto con los muertos. Y bueno, pues tuvo que salir al paso una propia directora del canal para afirmar que lo sentían mucho, que haber provocado toda esta alarma, pero que se había tratado una campaña de marketing guerrilla, como ellos lo llaman, para promocionar esta película. Y bueno, de hecho, le preguntábamos al propio Shyamalan en nuestro encuentro que, bueno, pues si le había pasado algo extraño durante algún rodaje, como hemos contado en miles de rodajes, como El Exorcista, Poltergeist... Y bueno, pues decía que no grandes cosas, pequeñas cositas, pero hay una que nos ha llamado mucho la atención y que nos la va a contar él mismo. Es mucho más cercano a cosas pequeñas, como por ejemplo, cuando cada vez que mirábamos el reloj, mientras estábamos rodando una película, y siempre marcaba a las 11 y 11. Eso nos ha ocurrido un montón de veces, y siempre nos hemos preguntado que qué significaba. Y uno de los actores nos comentó que numéricamente quiere decir que tú vas por el buen camino, que vas a hacer lo correcto. Y después de que me lo dijera, tuvimos una reunión y pregunté por la hora. Miramos al reloj y marcaba de nuevo las 11 y 11. Y eso nos ocurrió un montón de veces. Además de cosas extrañas de este tipo, sucesos pequeños. Personaje intrigante, pero confirmamos, porque mucha gente no lo sabe, es el poder de los frases documentales y de Internet. No entiendo muy bien por qué se hacen estas campañas y luego tienen que salir alguien al paso. Pues no hagas la campaña así. Digo yo, vamos, no lo sé. Pero que es un falso documental y que todo lo que se contó de Shyamalan, casi casi como retrato del niño, de cierto sentido, es mentira. Es todo mentira. Sí que es cierto que, por ejemplo, hay ciertos elementos que se ven en todas sus películas, que, por ejemplo, la ciudad de Filadelfia ha utilizado en casi todas sus películas para rodarlas. En Filadelfia, que fue la zona donde se crió. Hay otros elementos, pues esas referencias a Hitchcock, pero ni lo del contacto con este niño Henry que él tenía, ni el evento que tuvo lugar en ese pantano tampoco fue cierto, porque de hecho se monta una ficción, digamos, dentro del documental muy interesante, del propio director que va a investigar al propio pueblo, a la zona, a la hemeroteca. Se enseñan noticias referentes a brujería, a eventos que tuvieron lugar en ese pantano. Pero lo cierto es que nada, nada de ese documental es cierto, está confirmado. Yo no sé si luego la gente, el público, nuestros amigos oyentes se sienten un poco engañados, ¿no? Porque hacen un documental, no cuentan nada, se difunden en diferentes países, se generan un mito y luego resulta que es mentira y luego tiene que salir la responsable del canal Syfy diciendo que no, que yo no lo entiendo muy bien. ¿Este marketing realmente es productivo? Pues no lo sé, pero desde luego es un género en sí mismo. Bueno, hace unas semanas hablábamos de Alternativa 3, es decir, tampoco es algo novedoso, pero incluso es que ese tipo de cosas se vienen haciendo durante mucho tiempo y a veces con consecuencias mucho más terribles. Estoy recordando, que no recuerdo si fue en el 98 o en el 2000, la propia BBC hace un programa especial, hace una gracia estilo Orson Welles, que se llama Ghostwatch. Y básicamente el argumento, argumento que en ningún momento se especifica que sea de ficción, hasta que empieza a haber reacciones de histeria y de hecho hubo gente que tuvo que recibir tratamiento psicológico porque fue un shock muy fuerte. Tú imagínate que en un programa estilo España Directo, un programa de reportajes, pues hacen la gracia, dice, no, pues en esta casa que hay en Norfolk, pues se ve un fantasma. Y empieza una reportera a hacer la entrevista y se empieza a desencadenar una pequeña actividad poltergeist, lo que empezaría con unos raps, o sea, desde luego se documentaron bien y pues van rascando un poco la historia y descubren que la casa habría sido la residencia de un antiguo asesino de niños. Entonces hay diferentes conexiones a lo largo del programa y a lo largo de esas conexiones la actividad poltergeist va en aumento. Cada vez los efectos especiales son más espectaculares. Hasta que interviene un conocido parapsicólogo, entre comillas, previniendo de que por favor dejen eso porque lo que está haciendo es una especie de sesión de espiritismo a nivel nacional que toda la gente está involucrándose en aquello y no están haciendo más que dar fuerza a la entidad. El golpe final es cuando el susto con el que sacaba el documental y el que hizo ya gritar a muchos británicos y llamar indignados después a la BBC fue cuando finalmente el presentador del programa termina poseído por la entidad. Pues estamos hablando de la BBC que es una de las instituciones teóricamente más serias y prestigiosas en el mundo de la comunicación. Más británicas. Efectivamente. Pues una productora que quiere hacer una promoción pues imagínate las tropelías que puede hacer. Yo por lo menos no me prestaría a hacer una cosa sobre mi biografía contando mentiras para luego confundir a la gente. Yo no la acabo de entender muy bien. Yo recuerdo que en nuestro país incluso salió publicado un libro de una reportera que había estado en un programa que se emitía aquí a nivel nacional en una de nuestras televisiones donde decía que en varias ocasiones la habían llevado a sitios presuntamente encantados y que la mayoría de las veces lo que hacían era un montaje donde ella salía corriendo, la hacían salir corriendo, la hacían salir llorando, que había oído cosas, que había visto cosas. Entonces también tengamos cuidado cuando reporteros, entre comillas, se meten en sitios donde supuestamente pasan cosas y realmente no pasa nada. Nosotros cuando pasan lo contamos y cuando no pasa también lo contamos porque la mayoría de las ocasiones no pasa nada. Hubo una época en que a ciertos programas le pasaba siempre. Sí, por eso. Que es extraño, que es raro. Ahora, lo cierto es que después de Shyamalan, sorprendente, por ejemplo, de Clint Eastwood, que ha cogido el testigo y desde luego nosotros vimos la película y bueno, no sé, es como para recomendarla a compañeros que creéis. A mí me ha dejado muy impresionado. Más allá de la vida. Sí, la verdad que sí. Sí, la verdad que sí. Sí, sí, más allá de la vida lo que recoge básicamente es la necesidad que todos y cada uno de nosotros tenemos por encontrar respuestas y por saber qué es lo que le ha pasado a nuestros seres queridos cuando han traspasado el umbral. Y está recogido con tal sensibilidad y con tal acierto que la verdad a mí me ha confirmado en la idea de que Clint Eastwood es uno de los grandes cineastas de nuestros tiempos. Que Steven Spielberg, que es el que está detrás en la producción, va a dejar una huella en el inconsciente colectivo de este planeta tremenda porque ha tocado todos los grandes asuntos que nos conciernen y esta película, desde luego, es de las que merece la pena ver. Y no es por nada, pero Shyamalan, que empezó con ese fulgor de estrella también con el sexto sentido. En fin, yo digo lo que pienso. No sé, las últimas películas parece que eso es como una especie de cuesta abajo, dicen algunos, a mí podría estar de acuerdo con eso. Quién sabe si a veces prestarse a hacer algunas cosas luego tiene su pago o no, no lo sé. Pero, en fin, lo que es auténtico es auténtico y esa es la impresión que me he tenido con la película de Clint Eastwood. Hay última hora de Egipto, por cierto. La gente, nuestro público, está muy, muy impactado con lo que está ocurriendo y hay noticias bastante inquietantes que tienen que ver con el fuego. Javier, Carmen. Sí, hay novedades respecto, por ejemplo, al cuartel de la policía que se encuentra más cerca de la meseta de Giza y que todos hemos visto en alguna ocasión subiendo esa cuesta. Había que ir ahí a pedir el permiso para subir a la... Efectivamente, pues ese cuartel ha ardido según acaba de informar la BBC. El que está ahí justo en subir las pirámides. Sí, sí, efectivamente, ese. Ese, el que tú conoces. Bueno, y parece que también ha habido problemas con algún hospital, en concreto el hospital del barrio de Abasilla ha sido saqueado, ha habido varios asaltos y los médicos han terminado fabricando cócteles Molotov para defender el edificio. Eso también está sucediendo. Vamos a ver, los médicos defendiéndose y dónde está la seguridad. La seguridad está protegiendo los edificios del gobierno en estos momentos y parece que también algunos de los monumentos. Hay tanques protegiendo las carreteras de acceso a Giza. Yo no he podido ver todavía ninguna de esas imágenes, pero los cables, las informaciones que están surgiendo hablan de tanques protegiendo la meseta de Giza y la zona de las pirámides. ¡Qué escena! Sí, sí. Tanquetas frente a las pirámides, es que me parece... Y Nile TV, que es la televisión nacional, informaba también hace apenas una hora que son al menos mil los presos que se han fugado del penal de Alfayum, que es un oasis... Donde las famosas pinturas de esos retratos tremendos... Efectivamente, efectivamente. Pues en ese oasis de las famosas ocas de Alfayum y otras pinturas importantes, y donde hay pirámides también, pues hay una gran institución, un gran edificio penitenciario. Se han fugado mil presos. Ha habido varios funcionarios que han sido asesinados por estos presos. Y bueno, hay una situación de desconcierto. Las noticias son quizá magnificadas también, porque hablan también de que en la Plaza del Tajir ha vuelto la calma, que muchos se han retirado para descansar, diciendo que por la noche no va a haber ningún funcionario que escuche sus protestas. Y parece que esa zona se está tranquilizando un poco, pero, desde luego, esto va a continuar mañana. No es algo que desaparezca en estas horas. Sí, parece que está todo un poco más calmado, ¿no? Cuando la noche llega parece que todo se ha calmado. Están diciendo que no viaje en Egipto, ya empiezan a decir que, por favor, que no vaya gente hasta allí. Y incluso nos mandaban, Iker, algunos de los oyentes, el plan de acción de los activistas que han traducido al español y que era como presuntamente se coordinaban las protestas en Egipto. Siempre y con toda la prudencia, ¿no? Sí, por eso te digo que nos lo ha mandado un oyente diciendo cómo tenían que vestirse para ir a las manifestaciones, cómo tenían que usar los splice para defenderse de la policía, cómo tenían que preparar sus coches, lo que tenían que llevar en los tubos de escape, los carteles que tenían que hacer y lo que tenían que poner, cómo diseminar la información. Pero como si hubiesen las coordenadas digitales en todo esto. Totalmente. Además decían que no distribuyanlo por mail o imprímalo o saquen fotocopias. Le pedimos que no use Twitter o Facebook porque estos sitios están siendo monitoreados por el Ministerio del Interior. Y luego también esa subconspiración, ¿no? De que los poderes ya se han hecho con las redes también, en esos lugares. Pues sí, la verdad es que estoy viendo el folleto en cuestión y es una cosa absolutamente magnífica de lo bien hecha que es. Entonces, básicamente recuerda mucho a otro tipo de folletos como el libro de cocina del anarquista, que son, digámoslo así, libros o manuales de guerrilla urbana en los cuales se dan consejos de cómo enfrentarse a las fuerzas antidisturbios, de cómo moverse por las calles cuando esas fuerzas antidisturbios se están intentando rodear, etcétera, etcétera. Pues algunos de esos consejos, parece ser que en esta versión egipcia los han sacado, los han traducido al árabe, han dado unas pautas muy sencillas y muy icónicas, todos son con grandes ilustraciones, pautas sencillas, no son más de 10 o 12 páginas, digámoslo así, y la verdad es que demuestra que hay un alto grado de organización. En cuanto a lo que está sucediendo con los presos, con la policía y tal, es que hay que recordar, o que hay que tener en cuenta que ahora mismo en Egipto no hay policía, no queda un solo policía por las calles, es el ejército el que está intentando controlar la situación, porque parece ser, es que la policía es básicamente una de las instituciones más odiadas por el pueblo egipcio, entre otras cosas, porque es en lo que se ha basado la represión del régimen de Mubarak, en cambio el ejército es una institución muy valorada, es una institución prestigiosa, con lo cual tampoco hay tanto roce, y básicamente la policía ha desertado por completo, de todos sus puestos. Pero si se sabe que han matado a varios agentes de prisiones que estaban protegiendo la cárcel, que eso sí que han muerto a manos de los propios insurgentes. Y luego consideremos que hay muchos tipos de policía también en Egipto, es decir, no solamente esos funcionarios de prisiones, la policía secreta y la policía de antigüedades, que estamos acostumbrados a verlos vestidos, exacto, impecablemente de blanco y su boina negra, y que son los que controlan el acceso y el tráfico de turistas, y son los que ayudan al extranjero a manejarse por las calles y por los monumentos de Egipto. Si esta policía ha desaparecido, la sensación de desamparo en la que están muchos compatriotas nuestros en estos momentos, y extranjeros de otros países que han ido a maravillarse con ese país, pues me la puedo imaginar perfectamente. Vamos a ver que ojalá no se desborde este cauce y tengamos buenas noticias. Lo que está viendo Iker es muchas manifestaciones por parte de egipcios en los países donde están residiendo. Ya hay imágenes en Nueva York de 2.000 personas que están apoyando a las personas egipcias, que ellos son egipcios y viven en Nueva York, en Londres también. Santi me decía también... Sí, en Líbano hay manifestaciones también en pro... A favor. A favor de los rebeldes de Egipto. Y básicamente en todo lugar donde haya una colonia egipcia se están empezando a montar estas... ¿Se sabe algo del museo ahora mismo, de las valiosas colecciones de dentro? ¿No hay información sobre eso? La información que se repite una y otra vez es la del asalto del viernes por parte de esos nueve desconocidos que no han sido todavía identificados, aunque sí dicen que detenidos por los soldados. Y no se ha hecho tampoco ninguna valoración de daños, no se ha especificado con precisión qué piezas se han destruido. La información sigue siendo ambigua. Sale como a borbotones, pero después no se hace un seguimiento. Y lo de cortar internet como una primera precisión casi quirúrgica para dejar a un país en apagón, ¿no? En fin, está ocurriendo y seguimos en permanente contacto porque es nuestra obligación. Y una cosa que va a seguir pues dando mucha polémica porque ya dicen los últimos teletipos que nos llegan a la radio, a la cadena SER, es que los disturbios en Egipto han provocado escasez ya de combustible en la franja de Gaza. Con lo cual esto empieza a extenderse y veremos porque con el combustible ya sabéis que también hay mucho fallón. Estaremos muy atentos. 3 y 34. En unos instantes va a sonar el piano, el piano característico de don Santiago Camacho, porque él tenía preparada su sección, que sabéis que a veces pivota entre Wikileaks, conspiraciones españolas o conspiraciones así, a lo grande. Y lo que trae tiene que ver y demuestra cómo está el mundo. Un mundo paralelo al nuestro, que no es físico, que es digital, pero que existe, que se transmite, que lleva información y que a veces conduce a la guerra. O sea, parece que ni pintado. Guerras de hackers entre países. Guerras invisibles. Santiago Camacho. Pues sí, parece mentira que precisamente esta noche, donde casi estamos asistiendo en directo a cómo está cambiando de alguna manera, de gran manera, el mundo, pues hablemos de que las guerras tampoco son ya lo que eran. A día de hoy hemos visto cómo Internet ha sido importante para montar estas revueltas, pero es que la informática, la red, se han convertido en lugares estratégicos, no reales, no como el canal de Suez o como el techo de Gibraltar o esos puntos estratégicos vitales que conocíamos hasta ahora en la geopolítica, sino un lugar que no está en el espacio, pero que sigue siendo igualmente estratégico. Y a raíz de eso ha nacido un concepto absolutamente novedoso, que es el de la ciberguerra. Porque, bueno, habíamos hasta ahora oído hablar de hackers, de seguridad informática, de virus, de gente que más o menos, con tales o cuales fines, intentaban meterse en los ordenadores de los demás para espiar o para sabotear, pero la parte novedosa del concepto es que instituciones o países ya tienen grupos selectos formados específicamente para labores oficialmente defensivas y extraoficialmente ofensivas hacia sistemas informáticos considerados como enemigos. Ejemplos. Ejemplos ha habido muchos. Yo creo que el más importante fue una cosa que se llamó la Operación Aurora. La Operación Aurora resulta que, desde un servidor en China y probablemente es la tesis que todavía hoy sigue siendo la que más peso tiene probablemente propiedad del gobierno chino, se dirige un ataque informático contra Google y otras 34 empresas de todo tipo del mundo con servidores que tienen información de clientes, de datos, de cuentas bancarias, de datos de todo tipo que podían en un momento dado ser útiles a un tercero. Empleados, empleados de esas 35 empresas reciben en su día un correo absolutamente, absolutamente inofensivo en el cual se les pide pues oye, que si queréis ver tal cosa pinchad aquí y ved el archivo. Eso automáticamente dio paso a la entrada de un toro llano, de un virus extremadamente sofisticado para lo que se conocía en aquel momento que se introduce en ese sistema informático y sacó en dirección a ese misterioso servidor en China porque todavía hoy nadie sabe quién ha sido el beneficiario de esos datos sacados de la operación Aurora hace que toda la información relevante de esos grandes servidores, de esos grandes centros de datos vaya hacia allá. El siguiente caso realmente curioso y realmente inquietante por las consecuencias que pudo haber tenido es el del virus conocido como Stuxnet. Stuxnet fue diseñado para atacar instalaciones industriales. Es el primer virus que se diseña con este fin. Es decir, no se trata de bloquear sistemas informáticos al uso sino de meterse en cosas como una central hidroeléctrica, como una central nuclear, como una gran planta de fabricación controlada por robots, etcétera, etcétera y alterar todas las funciones de tal manera que esa enorme y sofisticada maquinaria que son ese tipo de instalaciones se rompa. Claro, eso imagínate lo que pudo ser en el primer sitio que se detectó que fue en las instalaciones de enriquecimiento de uranio de Irán. Dicen los expertos que las consecuencias de haber salido las cosas de otra forma podrían haber sido muy parecidas a las de Chernóbil. Es decir, aquella instalación podía literalmente haber estallado, haber diseminado su carga de uranio por kilómetros a la redonda y tendríamos o de Chernóbil, o de la zona de exclusión, o de la nube radioactiva dando vueltas al mundo. Lo realmente relevante es que en aquel momento, en esos foros que dices tú que yo visito tanto, la primera versión fue que aquello había sido un virus diseñado en conjunto por los gobiernos de Estados Unidos e Israel. Automáticamente las zonas más académicas de ese mundo de la inteligencia y de la conspiración dijeron que actualmente pues eso era imposible, que eso era pura conspiranoia, etcétera, etcétera. Hasta que hace unos días, creo que lo comenté además por encima la semana pasada, la agencia Frank Press da una noticia en la cual se dice que efectivamente hay una confirmación oficial de que el virus Suxled fue creado en colaboración por los Estados Unidos e Israel y probado en las instalaciones nucleares de Dimona. Pues otro sitio caliente del planeta es la frontera entre India y Pakistán. Pues la India en este caso le ha tomado la delantera a Pakistán y pues hizo en su día un ataque masivo contra 36 páginas web de instituciones gubernamentales del gobierno pakistaní. En este caso no se trataba ni de bloquear nada ni de sabotear absolutamente nada pero sí de dar un golpe propagandístico importante. Es decir, esas páginas fueron secuestradas fueron de tal manera que cuando se intentaba acceder al Ministerio de Hacienda Pakistaní a cualquier servicio absolutamente normal para este ciudadano de repente salía un mensaje del cibercomando del ejército hindú diciendo que esta página la hemos secuestrado. Básicamente da un golpe psicológico. Era decir, bueno, podemos meternos en vuestros ordenadores cuando queramos aquí también en esto de la ciberguerra funcionan los elementos propagandísticos. Y por citar sólo cuatro ejemplos el último lo tenemos en Estonia que en 2007 sufrió un ataque muy parecido a este pero en vez de ser inofensivo y atacar las páginas web lo que hizo fue bloquear los sistemas informáticos de todos esos puntos vitales del país durante una serie de horas. Al principio las relaciones entre Rusia y Estonia no eran precisamente buenas en ese momento se achacó que podía haber sido cosa del gobierno ruso pero al final parece que surgió un culpable al que se le multó con 1500 dólares y la cosa pues se dejó pasar. El último dato que te doy es que la cosa es tan sumamente seria a día de hoy que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha anunciado la creación de un nuevo y maravilloso y absolutamente moderno en un búnker a prueba de todo cuartel general para su cibercomando de las Fuerzas Armadas y que la Agencia Nacional de Seguridad la NSA también va a crear se ve que le ha dado la envidia un centro semejante que va a costar la friolera de 1500 millones de dólares. 3 y 43 suena la guerra guerra de los mundos y mundos cibernéticos en conflicto eso desde luego lo ha contado nuestro compañero Santiago Camacho Cosas alucinantes amigos como que las muertes masivas de animales no solo esos peces casi horneados por una luz de procedencia desconocida en Colombia no no nos hemos comprometido con todos vosotros creo que es importante que lo hagamos a no olvidar sucesos que ocurren y que luego van siendo absolutamente borrados de la memoria colectiva se resolvió el misterio no no las muertes masivas de animales siguen conformando un mapa igual de misterioso por lo menos que ese que ha subido Guillermo León a la página web quergimiez.com con el plano de los ovnis de filmaciones hay otro mapa que se sigue completando esta semana también ha habido extrañísimas muertes colectivas en el mundo animal sobre todo una por lo menos ha conocido noticias de que a principios de año el día 3 en concreto cientos de pulpos aparecían muertos en las playas de Vilanova de Calla en Portugal dicen que las fuerzas de seguridad la policía y bomberos sobre todo han recogido más de 600 kilos de estos cefalópodos que además han dicho a la población que por favor que no consuman pulpo porque todavía no saben las razones de la muerte fue José Nogueira un pescador que vive cerca de esta playa el primero en dar la voz de alarma cuando va hacia la playa y se encuentra con cientos de estos pulpos muertos Iker 600 kilos recordemos y todavía no se saben no hay ninguna hipótesis aún sobre por qué murieron están investigando y dice que después de hacer la autopsia que dirán la causa pero por el momento no se sabe nada sobre todos los casos clásicos que dimos yo no sé si en el mundo también en la conspiración se sigue argumentando algo que está ocurriendo pero las informaciones las respuestas las autopsias los datos que yo sepa no han llegado no se han hecho públicos en ninguno de los casos prácticamente pues no la verdad es que es que no y mira me gustaría hacer un llamamiento a nuestros oyentes en este caso de Oviedo porque me ha llegado a través de una buena amiga la información de que durante la semana pasada en Oviedo concretamente palomas y gaviotas que gaviotas se han ido extendiendo hacia allá han tenido comportamiento extraño golpeándose contra ventanas y tolos de las tiendas sin motivo aparente cayendo cayendo inconscientes a raíz de esos golpes pues si alguien de Oviedo nos puede confirmar por vía SMS o por vía mail esta circunstancia pues le estaría yo muy agradecido y más cosas Sirius de Torrevieja nos decía que en la albufera de Valencia se encontraron hace un mes toneladas de peces muertos que nos enviará las imágenes albufera Valencia a ver si también nuestros oyentes tienen más datos o incluso fotografías que nos puedan enviar y la prensa local de Castellón publicaba que a primeros de año coincidiendo un poco con los sucesos de Arkansas cuando no fueron tan divulgados también hubo una mortandad de pájaros detectada en la provincia es decir que hay una información subterránea local que todavía tenemos que explorar de los pájaros y que han dicho después de hacer la autopsia a muchos los primeros los de Arkansas si no recuerdo mal que había sido por los cohetes han afirmado esa hipótesis se ve además la fotografía de muchos de esos pájaros muertos completamente abiertos a los que han realizado la autopsia las fotografías que la verdad que son impactantes y a uno de los científicos estudiando los órganos minuciosamente llegando a la conclusión de que habían muerto por shock por haberse estrellado contra los tejados contra las casas asustados o que habían perdido el norte precisamente por los fuegos artificiales los cohetes claro vosotros amigos amigas os lo creéis si o no sois libres de hacerlo 3 y 47 última franja testimonios preguntas sugerencias de nuestros oyentes Marcela decía lo que han hecho en el museo del Cairo sí que es un sacrilegio y terrorismo a la historia del mundo Ana nos dice que es terrible lo que está pasando si se destruye la historia nos destruimos a nosotros mismos la desesperación hace cosas terribles Pablo desde Alicante dice que recuerda una promo de una película creo que Independence Day donde salían avances informativos anunciando una oleada ovni a nivel mundial yo era pequeño me lo creí y sigo recordándolo con temor bueno ese fue el inicio de otro pequeño brote en los años 90 verdad sí Independence Day tenía esa esa escena que nos dice nuestro oyente pero también la tienen otras películas clásicas antiguas yo recuerdo por ejemplo Ultimátum a la Tierra que es una película de 1951 de Robert Wise que recomiendo vamos mucho a nuestros oyentes y en la que el arranque son varias noticias incluso Egipto si no recuerdo mal había un grupo como de musulmanes en torno a una televisión que observan atónitos las imágenes de ovni sobre los puntos neurálgicos del planeta yo quiero recomendar una que os va a encantar si la recuperáis y hoy es posible quiero agradecer a un oyente de Milenio 3 que nos ha enviado una serie de enlaces al mítico programa miedo de Radio Nacional de España en su día miedo con el gran José María del Río la voz la voz de Carl Sagan se llama Ángel Rubio para que le doy las gracias personalmente Ángel Rubio un gran abrazo porque eso es una joya y fíjate que bucle más curioso yo me empeñé pero vamos de forma extraordinaria en que José María del Río formase parte de las voces de Cuarto Milenio lo hemos conseguido ha habido ya unas cuantas muestras de esa voz absolutamente maravillosa pues él recreaba los relatos de miedo y en esa órbita muy desconocido un episodio de historias para no dormir Chicho Ibañez Herrador con una entradilla absolutamente prodigiosa es él en una especie de callejón de atrezo oscuro barrios bajos bajos fondos y acaba la entradilla él está genio con un ladrillo en la mano y está subiéndolo y bajándolo como quien sostiene una manzana newtoniana o algo así y coge y hace y rompe el espejo un gran espejo de una tienda y salta una alarma año 67 68 el capítulo se llama La Alarma y sabes lo que es es la historia de cómo en Madrid y en Barcelona empiezan a llegar los extraterrestres infiltrados vestidos como personas la primera escena es el informativo y las personas en una tasca como maloliente oscura con el diario Pueblo en las manos y diciendo los extraterrestres ya están aquí han sido vistos hasta en Soria y es que coincidía con la famosa oleada del año 68 en España te lo recomiendo Javier también Santi La Alarma Historias para no dormir un genio Chicho Ibañez Herrador no todo va a ser estadounidense nos dicen también tendrán que ver las muertes masivas con el cambio de conciencia planetaria índigo y cristal me gustaría vuestro punto de vista yo la verdad es que no sé nada conciencia planetaria los niños índigos he hablado mucho de ellos los niños de cristal pero índigo y cristal es la firma o hablan de no no hablan de índigo y cristal como una nueva humanidad yo creo que es uno de los fenómenos Javier quizá tú sabes más Santi bueno está muy escrito que se ha quedado un poco atrás bueno está muy escrito a movimientos nueva era se sigue publicando muchos libros ¿qué eran los niños índigos? sobre los niños índigos bueno en titulares serían los niños con una capacidad intelectual una capacidad sensorial superior y que estarían marcando un salto de evolución genética en el homo sapiens bueno cualquiera que tenga niños siempre piensa que son superiores a sus padres y no digamos ya a los abuelos a los antepasados supongo que es una manera de ver como nuestros descendientes mejoran la especie al menos queremos creerlo claro la historia esta de los niños índigo también como muchas cosas de nueva era mal entendidas ha traído algunos algunos inconvenientes yo recuerdo que por ejemplo en Estados Unidos y en algunos sitios más se han dado casos bastante lamentables de niños que tenían síndrome de déficit de atención que es una que es una dolencia psicológica que es tratable y que bueno que está unida a la hiperactividad y a una serie de síntomas que pueden ser muy conflictivos para la convivencia en el colegio y en las familias de estos niños y que como los padres eran creyentes en estas cosas dijeron no no es que mi niño no tiene déficit de atención ni es hiperactivo ni nada por el estilo es un niño índigo y eso pues digamos que llevó a que no fuera tratado convenientemente y el niño pues sufriría consecuencias serias ¿Quieres que te dé los datos últimos de la encuesta? Venga A ver ¿Cómo decís que ha quedado? No mire Claro es que hemos dado hemos dado unos datos claro 67% Casi 66,8 Embajador un poquito 66,8 que los ovnis son extraterrestres los prototipos secretos 26,9 y los fenómenos naturales 6,2 Algunos dirán que esta encuesta está polarizada porque sois milenarios sois oyentes de este programa pero si lo extendemos a la gente que no escucha este programa y que en fin prefiere el fútbol a los misterios ¿No te crees tú que va a haber muchas más diferencias? Pero el 68% es mucho más alto yo creo que los últimos sondeos años 80, 90 del fenómeno ni en España Quizás está reactivando el enfoque del tema en los medios de comunicación el enfoque serio o el enfoque informativo que se había ido perdiendo Lo que está ocurriendo en Argentina y lo que nos han contado los corresponsales nuestros allá es precisamente eso que grandes diarios como La Nación Clarín no tienen ya reparo en publicar noticias sobre ovnis o información sobre ovnis o incluso hablar de el hackeo a la página web del ejército del aire argentino exigiendo más libertad de información en torno a este tema y eso esperemos terminar llegando también aquí A ver si los copiamos Margarita que nos dice aquí vuestro programa empieza a las 5 de la tarde pero igualmente lo tengo que escuchar a oscuras ¿Dónde? Un saludo a todos desde Canadá de una manchega aficionada a los misterios Qué buen lugar esos bosques inmensos llenos de misterios del Canadá Puente Rebollo nos dice este marketing se usaba más para que la gente fuera directamente al videoclub a alquilar la película ahora está en desuso Matilde que decía hola amigos os escribo solo para deciros que viendo las imágenes del Cairo sus calles y su museo se ha roto parte de mi corazón tuve la suerte de poder viajar allí cuando me casé en mi luna de miel y fue el viaje de mi vida ver esa ciudad llena de vida y misterios hoy viendo que todo eso que yo conocí me he quedado de piedra nunca pensé que tendría que ver esas imágenes ver los sitios por los que pasé y fui en coche se me llenaron los ojos de lágrimas lo que más recuerdo del museo era una pequeña momia de bebés y fetos que estaban escondidas en una esquinita del museo y hoy las buscaba para ver si todavía estaban allí porque esas pequeñas momias fue lo que más me impresionó y más recuerdo incluso por encima de la máscara de Tutankamón claro y si cada uno en Egipto tiene su propia escena y no tiene por qué ser la que le gusta a todo el mundo o la que es portada de todos los libros Simón nos decía mucho cuidado estáis dando por cierto lo que aparece en un documental que es un falso documental lo hicieron como parte de la promoción de la película El bosque y luego decía ay menos mal que habéis dicho que es un falso documental pero están ahí atentos por si acaso metemos la pata menos mal Cris nos decía el comunicarse con el otro lado tiene que ser toda una experiencia el sexto sentido y los otros son excelentes y Amenábar no tendrá también estas sensaciones besos y saludos a todo el equipo Bueno Amenábar es un tipo por lo poco que le hemos pedido conocer yo creo que muy especial muy enterado del mundo de los misterios muy conocedor de ellos solo así surgen solo así surgen esas películas con digamos pasión desde dentro Vanessa nos decía espeluznante el sexto sentido con solo escucharlo me pone la piel de gallina como también los otros o el orfanato Paco decía creo que una de las causas de no decir que piezas robaron o rompieron exactamente es para no abrir más aún el mercado negro Juanra desde Valencia me contó un vecino de Turis como se enfrentó a dos humanoides bastón en mano Turis y que luego salieron volando he visto el lugar de repente esto es tan bizarro como lo de Italia pero es que Javier ha tenido como una especie de éxtasis repitiendo los Turis los dos monjes atravesando los naranjos hacia un objeto aterrizado en medio año 68 ¿no? si no recuerdo bien el año pero si por ahí estamos hablando de esa época y esa foto de mi mítica de Ballester Olmos un investigador con su chaleco y revisando ese caso bueno pues si Juanra nos puede mandar un mail y contarnos en qué zona de Turis ocurrió ese encuentro cómo se llama su vecino qué es lo que vio pero eso dos humanoides y su amigo que bastón en mano se enfrenta a ellos lo que el dato que no me cuadra es lo de bastón en mano a mí tampoco como el tío Lavara una cosa sí sí bueno pero es que un auténtico tío Lavara pero auténtico ocurrió en las urdes el tío Mona que le llamaban así que yo no lo he querido contar antes porque estábamos en otro ambiente pero ahora me lo puedo permitir y se contaba en las urdes que ve un niño que le está fastidando el sembrado el sembrado en las urdes vamos es como oro porque es como esta mesa de grande claro es un potosí porque porque es una cosa muy pequeñita que los jordanos le han arrancado a la tierra y vi una especie de niño decía el tío Mona con la cabeza como muy gorda que estaba ahí andando con un traje ceñido y le fue con un pan candeal jordano un pan que es como una especie de escudo y le metió un garrotazo con el pan en la cabeza al niño que salió corriendo pero es que el niño salió corriendo y luego ascendió una especie de objeto de cielo como un globo con un chiflido de globo y se fue hacia los cielos qué escena por eso han tardado tanto los ovnis en regresar si le recibimos así a panazos desde luego nos dice Alex Monge desde Barcelona qué lástima lo de Egipto siempre recordaré el interior de las pirámides además tuve la suerte de conocer a una guía que acompañó a Javier Sierra en uno de sus viajes vaya bueno y tenemos recuerdo malo atención porque yo creo que no deberíamos despedir este programa sin hacer una reflexión sobre lo que está ocurriendo en Egipto y las informaciones que nos están llegando también a través de nuestros oyentes de repente el mundo cambia la profesión nuestra la de contadores de historias la de periodistas está cambiando sois vosotros los que de alguna manera os estáis convirtiendo en los nuevos informadores tú has tenido un ejemplo clarísimo últimamente bueno hace horas como quien dice he tenido un encuentro con blogueros de toda España en un hotel de Madrid para hablarles en primicia del ángel perdido de la novela que publicaré la semana que viene y fíjate he estado en muchas ruedas de prensa con periodistas con profesionales del medio con periodistas del mundo de la cultura bueno lo que yo he visto en los blogueros es esa ilusión esas ganas de saber que deberían estar en muchos profesionales y este es un mensaje para esos profesionales si crees que ya lo sabes todo si crees que ya nada te va a sorprender cambia de trabajo decíamos Javier hay que sentirse y ser amateurs el que ama lo que hace el que ama lo que hace si señor nosotros seguiremos aquí porque lo amamos hombre eso por supuesto seguiremos aquí si los ovnis el mundo y el cosmos lo permiten ha sido un placer todo el equipo Carlos Largo Fermín Agustí Coque Peinado Noel Calero Santi Javier Carmen mañana nos vemos en cuarto milenio a las 12 lobos una escena que no vais a poder olvidar fácilmente ahora la información como siempre al minuto del nacer